Hola Puntos, bienveni... A la primera, a la primera. Toma pa' yo. Hola Puntos, bienvenidos a mi canal, Tony y Punto. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal, ya lo conocéis, Tony y Punto. Hoy vamos a ver... En serio, a ver. Se ve involucrada en... O se... No les llaméis hacker a los que no lo son. A ver, ¿cuánto cosita que me está ya rayando? O nada, a esperar que se cae el agua. Se cae, se cae el agua. ¡Ah! ¡Oh, muerto! Caí. Ahí... Entre toda esta comida había una caja normalmente de spam que se ha apagado esto, ¿no? Hoy... Os quiero hablar sobre el spam y el... ¿Serio? ¿Estamos grabando? No, no, silencio. No te pone el silencio. Así, así, sin silencio. Básicamente es que cuando tú pones tu usuario y tu contraseña... Maneja en serio. En serio. En serio. Llevar dos. Esto no puede ser. Disquetes. Tenías que llevar tu disco duro para poder llegar a esa... A esa... A esa... Después... Eh... No te había acumulado de dinero, ¿sabes? Vale. 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 Bueno. Y ahora... Voy a empezar que me sale viendo la cámara. Ahí está. Hola, puntos. Bien, bien, bien. Pues bien. Como... Ese... Y os han hackeado la cuenta de correo electrónico. Y... What? Y... Bueno. Y es un poco eso. Eh... Yo quiero saber si alguna vez... ¿Qué es lo que ha sustituido al bluetooth? Si os acordáis, el bluetooth es lo que... Eh... Ahora vamos... Con el segundo. No. Me toca a nadie. Es que... Me pica. Ahora vamos con el segundo. Los White Hat... Son básicamente todos los hackers que conocemos. Son hackers que se dedican... A... ¿Cómo? Pues básicamente, primero, no diciendo las células... No... Joder... Hoy como estoy... Coño con la boca, eh... Vale. Ya... Si habéis visto más vídeos aquí en el canal, los que nos sigáis... ¿Ya sabéis? Ahora tenemos... El contrapunto que tenemos... Ahora os voy a hablar... Se ha ido poco. Se ha ido... No... Se ha ido... No... Se ha ido... No. 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 tengo apuntas mejor. ¿O dedos? ¡Aaah! Son dedos. Son dedos. Voy a ir a esta web y lo voy a hacer ya. No, hay una preparación. Perdón, se me ha picado. La web no existe. ¡Pues nada! Perdón, se me ha picado.